Música Cuando la gente piensa en hacer parrillada, piensa en carne, chorizo, costillas y no piensa en pescados. Hoy les voy a mostrar como hacer un pargo entero a la parrilla. Esta vaina queda espectacular. Aquí compré dos pargos frescos. La clave es, obviamente, que estén frescos. Uno más o menos de 3 libras y media y el otro más o menos de 2 libras. Entonces les voy a mostrar como condimentarlo, como marinarlo. Y de aquí lo pasamos a una parrilla con carbón. A mí me gusta cocinar la carne en gas, pero el pescado en carbón o en leña porque sí necesita ese toque extra que le da el carbón o que le da la leña. Entonces les voy a mostrar como condimentarlo. Primer paso, agarramos un cuchillo y le hacemos 3 rayitas para que el condimento entre. 1, 2 y 3. Lo mismo aquí. 1, 2, 3. Volteamos y hacemos lo mismo del otro lado. Una de las cosas para saber si el pescado está fresco es mirándole cómo están los ojos y abriéndole aquí y viéndole las agallas. Este pescado está fresquito. Para marinarlo, a mí me gusta mucho usar esta matica de aquí. Yo les recomiendo que le pongan eneldo y limón. El eneldo va muy bien con la comida de mar. A mí me gusta hacer un marinaje en la licuadora. Agarran la licuadora. Esto al ojo. Agarran un toque aquí del eneldo. Huele delicioso. Esprimen un poquito de limón. Aceitito de oliva. Un toque de sal. Y un toque de pimienta. Y listo. Licuamos esto. Agarramos nuestro marinaje. Y se lo tiramos aquí encima por los dos lados. Que entre el marinaje entre las ranuras que hicimos. Cortamos unas rodaditas de limón. Las metemos adentro. Con más marinaje. Con más eneldo. Para que coja sabor por adentro y por afuera. Lo mismo con este. Le tiramos todo el resto de esta vaina para no expediciarlo. Otro truco que me gusta hacer a mí. Es meterle bloques de mantequilla adentro. La mantequilla siempre le da mejor sabor a todo. Puede que no sea buena para la salud. Pero le da mejor sabor a todo. Cortamos la barra de mantequilla. Igual. Rellenamos esta vaina. Esto cuando se caliente. En la parrilla. Se va a derretir. Y va a quedar el pescado por adentro mucho más jugoso. Mantequilla adentro. Mantequilla adentro. Esto está listo. Y ahí me gusta terminarlos aquí con pimientita fresca y sal. Lo mismo a los dos lados. El aceite de oliva va a ayudar a que no se nos pegue. Porque no queremos perder la piel. Cuando los tiramos a la parrilla no queremos perder la piel. Porque la piel es la parte, en mi opinión, más lista que hay. Que entre el condimento. Muy importante. Ya terminamos de condimentar nuestros pescados. Este pescado aquí es bastante grande. Pero este pequeño lo puedo meter en esta mallita. Que me sirve cuando estoy en la parrilla. Para darle la vuelta más fácilmente y para que no se me desbarate. Entonces voy a usar el pequeño. Voy a meterlo aquí de grande y lo voy a tirar sin nada. Y esto es literalmente una jaula. Agarro el pescado. Puyo el condonado. Ponemos aquí. Cerramos. Ahí quedó. Ya. Está listo. Vamos para la parrilla. Bueno, esto ya está. Eso es. Espero que no se me haya pegado. Hay veces que se pega un poco la piel. ¿Me está? ¿Me está? Aquí está. Vale, vale. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.